Hola a todos y bienvenidos a este clase 36 de Proyecto de Arquitectura Interior Como pueden ver estoy trabajando en el Proyecto de Arquitectura Interior clase 36 inicio Este es el archivo en el que estoy trabajando Pueden descargar este archivo en la descripción del link del video En la descripción del video está el link para la descarga del archivo Tanto el inicial como las imágenes que estoy utilizando en este video Como el archivo final En la clase anterior, voy a aumentar aquí el área de trabajo En la clase anterior habíamos terminado lo que eran las botellas de vino La copa con su vino y la botella gato negro de vino chileno Y vamos ahora a enfocarnos en el área de la cocina Y solamente me quiero enfocar en el área de la cocina únicamente Así que voy a girar más o menos por esta vista por acá Y voy a seleccionar todos estos objetos que tengo por aquí Clic derecho a Hide Selection para no tenerlos Me voy a quedar temporalmente únicamente con la cocina Porque es con la que voy a trabajar Paso número 1 Obviamente vamos a aplicar la paleta de materiales Y vamos a empezar Ups, por acá, abrí en el otro monitor Aquí está, voy a desplazar todos estos materiales Los que creé en la clase anterior Los voy a resetear para disponer de estas nuevas esferas de posición de trabajo Y vamos a empezar creando objeto por objeto Lo primero es el tope En el tope vamos a presionar clic derecho de nuevo Y vamos a darle un Hide All Necesito recuperar el material del tope del cuarzo Que no lo tengo por acá y lo voy a necesitar Así que me voy a apoyar en esta última esfera Voy a seleccionar el material del gotero y lo voy a tocar Y ya tengo acá el cuarzo negro Ahora sí puedo ir a Vista Alámbrica Y seleccionar todos estos objetos Y escondernos Ahora sí puedo trabajar con comodidad El techo, que recuerden solamente se puede seleccionar desde abajo Lo vamos a eliminar también Presiono Z y listo Ahora sí estamos trabajando Voy a presionar F4 para ver las aristas Selecciono el tope de la cocina Que es lo primero que voy a solucionar acá Al igual que hicimos con el tope del bar Vamos a entrar a las propiedades En la lista de modificadores vamos a agregar VW Map Yo tengo acá el botón de acceso directo Ustedes lo pueden buscar en la lista En el botón de VW Map vamos a colocar el VW Map en modo caja Y vamos en sus propiedades a colocarle uno por uno por uno Porque no es una textura lo que estamos utilizando Sino un mapa de procedimientos Así que su repetición no va a ocasionar caos Ya tenemos el tope de la cocina Vamos a abrir las imágenes de referencia Aquí están las del vino de la clase anterior Vamos a buscar la imagen de la cocina Aquí está Tenemos el tope negro Y las puertas son como de plástico Como de alguna fórmica roja reflectiva Y los tiradores son de acero inoxidable Entonces bueno vamos a hacerlo Es súper sencillo Primer paso Número uno Presionar F4 para ver las aristas Y distinguirlo mejor Voy a seleccionar cualquier puerta Cualquier puerta de estas Y vamos a crear un material nuevo Primero Vamos a apoyar nuestro material base De creación de puertas Perdón, el test de prueba Lo vamos a crear hacia abajo Y le voy a llamar Cocina Puertas Muebles Ok, ¿De qué color va a ser este material de la puerta mueble? Bueno, vamos a intentar en teoría Que de arranque, de comienzo Sea un color rojo intenso Un color rojo oscuro Ok, todavía no sabemos si la cocina va a ser de color rojo Igualito como hicimos con el sofá Con el sofá en clases anteriores No sabemos si esos van a ser los tonos finales Pero lo que importa ahorita es asignar el material Que se comporte bien Y después lo más sencillo es cambiar el tono del color A todo este bloque, a toda esta pieza Porque recuerden que esto es un editable poli completo Le vamos a asignar el material Y listo, ahora la puerta y el tirador tienen el mismo material Ahora hay que hacer el tirador de la puerta Antes de hacer el tirador de la puerta Esta esfera de material debe ajustarse a su nivel de reflectividad Así que vamos a controlar la profundidad Del nivel de reflectividad de este material Y vamos a asignarle un gran nivel de reflectividad Porque veíamos que nuestra cocina ha reflejado bastante En nuestra imagen de referencia La fórmica o cualquier material que tenga esto Está reflejando bastante Segundo, fíjense que las juntas se ven grises Y esto es porque el mueble base de fondo es gris Pero ya vamos a ir un poquito más adelante Ya con eso Tengo la esfera de material por acá Vamos a asignarle material ahora al tirador Vamos a crear una nueva esfera A partir de la esfera original Vamos a llamarla cocina Puerta, mueble, tirador Ok Su color va a ser gris oscuro Porque recuerden que 3D Max Bajo esta configuración de cámaras e iluminación Que vamos a utilizar Va a tender a aclarar un poquito los objetos Así que hay que hacerlos un poquitico más oscuros En un gris oscuro La reflectividad va a ser bastante alta Porque quiero que refleje bastante Pero no así Quiero que sea perfecto el reflejo Sino que quiero que sea difuso Así que voy a usar un valor de 0.8 Para que el tirador de acero inoxidable Sea bastante difuso Y nuevamente La profundidad de esa reflectividad La vamos a llevar a 1 Lo siguiente es Con la puerta seleccionada Voy a cerrar todo esto Con la puerta seleccionada Vamos a entrar en el menú de elementos Voy a seleccionar todos los elementos Que conforman la geometría de la puerta Y únicamente voy a deseleccionar la puerta Para quedarme con los elementos del tirador Ok Únicamente son los que tengo seleccionados Desplegamos la paleta de material de nuevo Cierro la vista previa Y asignamos el material De la puerta del mueble del tirador Perfecto Excelente Cuando estábamos armando un material En la clase anterior El de la lámpara de arco Les explique que si nos apoyamos A una esfera nueva De materiales Y la tocamos con el gotero Cuando un poli Tiene varios materiales asignados Lo tocamos con el gotero Se crea un submaterial Este submaterial Lo vamos a llamar Este Puerta Total Perdón Cocina Puerta Total Recuerden que los nombres Son mis nombres Ustedes pueden colocar sus nombres También No necesariamente tienen que ser estos Y una vez que tienen este material De cocina Puerta Total Cualquier color que cambien acá Fíjense que acá está la vista previa De la combinación De los dos materiales Si toco el material original Y le pongo amarillo Fíjense que cambia a amarillo ¿Por qué va a cambiar este? Porque es el mismo material Es decir Este material compuesto Está compuesto por dos submateriales Este material está compuesto Por dos submateriales Que son el material A El de la puerta Y el material B En este caso El material del tirador Esto es una ventaja Porque todas estas geometrías Cuando las creamos Y tuvimos la precaución De crear todas las geometrías De las puertas Son iguales Así que si yo selecciono Estas geometrías Y le pico el mismo submaterial Bueno En teoría Debería funcionar bien Ok Aquí me está dejando Un poquito mal la clase Pero bueno No se preocupe Es tan sencillo como Entrar al menú de elementos Seleccionar todos los elementos Deseleccionarlo Seleccionar el menú de El material del tirador Y aplicar el material del tirador Así que voy a neutralizar Este material combinado Y voy a ir haciendo todo esto Con cada uno de los tiradores En general esto no me ocurriría Ok De hecho voy a seleccionar Todos los similares De un solo golpe Esto es también Este, este Este, este y este Y a todos los voy a agregar Al material rojo Y luego voy a ir Tirador por tirador Corrigiendo Menú de elementos Selecciono todo Y deselecciono la puerta Y aplico material de tirador Menú de elementos Selecciono todos Deselecciono acá Y voy aplicando El material del tirador En teoría Todos estos materiales Deberían aplicarse bien Por alguna razón Que me ha determinado El trimax Acá no me ha dejado Un poco varado Pero no se preocupen Es algo que requiere Un poquito más de clics Pero Igualito Llegamos al mismo resultado Ok Para hacer esta clase Más pequeña Yo voy a parar El video acá Y retomaré Cuando termine De aplicar material A todo Muy bien He reactivado el curso Me ha llevado Un poquito más De un minuto Pero llevo Poco tiempo En general He asignado Los materiales A todas las puertas Incluyendo esta pequeñita Que se me había olvidado Que estaba por acá Que era la de las especias Y los condimentos A la hora de cocinar Y Bueno Vamos a terminar De asignar material A todo esto Necesitamos crear Como vemos aquí En la imagen de referencia Vemos que el mueble Es gris de fondo Y aparte se ven Las juntas grises De las puertas Ok Es parte del diseño De esta cocina Así que vamos a hacer Lo mismo Vamos a crear El material básico De este mueble Gris de fondo Para hacerlo Vamos a apoyarnos En nuestra Fuente De materiales básicos Que es una fuente De materiales El test de prueba Lo vamos a renombrar Y lo vamos a llamar Cocina Cocina Mueble General El color Va a ser un gris Oscurito Término medio Es un buen color Porque se va a aclarar Un poquito más adelante Va a reflejar Un poquitico No mucho Un valor de 45 Tal vez un poquito menos Un valor de 25 Por allí aproximadamente Y En el Glossiness Es decir El nivel de Pulido O esbelto O de definido Que va a ser Su reflectividad Lo voy a llevar A .85 Para que sea Más difuso Voy a seleccionar El mueble superior Y le voy a aplicar El material Ahí ya está asignado Estoy viendo Que podría ser Incluso un poco Más oscuro Y luego El mueble De la base Todo este mueble Que tenemos acá Seleccionado Ahí está Le vamos a asignar El mismo material Lo siguiente Es el rodapié El rodapié Debe tener Una farquilla De aluminio O por lo menos Yo la quiero de aluminio Porque acá en el rodapié Tenemos un protector De una fórmica También me imagino Que simula El efecto O la apariencia De un aluminio De un aluminio pulido Y ya nosotros Tenemos un aluminio pulido Por acá El aluminio básico De la mesa del comedor Que funcionaba bastante bien Y se veía muy bien Pero el de la mesa del comedor Es más claro Así que voy a tomar esta esfera Y la voy a clonar para acá Este se va a llamar aluminio Le voy a poner cocina primero Para que entre en la categoría de cocina Y le voy a llamar aluminio Rodapié Y ya estoy claro Que es el aluminio del rodapié Voy a entrar al menú de polígonos De esta geometría Que tengo seleccionado Y voy a seleccionar Los polígonos frontales Que van a llevar La aplicación del material Y les voy a aplicar el material Y simplemente luego apago El menú de selección Este rodapié está muy claro En comparación con el de la mesa Del comedor Así que hay que hacerlo Ligeramente más oscuro Para que el rodapié Se vea más oscuro Y por ahora Estamos listos Y vamos bien Vamos bastante bien Vamos a continuar Y voy a continuar Con el refrigerador Para salir de él Y salir de esta esquina Y voy a ir depurando Desde izquierda a derecha La cocina Para terminar con la cocina Y el horno El refrigerador Es bastante sencillo De utilizar De definir Perdón La primera esfera Me la voy a traer Hacia abajo Ok Voy a apoyarme por acá Y este Va a ser Refrigerador Ok Refrigerador Ahí entonces Refrigerador Gris claro Le voy a poner Gris claro Porque va a ser El material de gris Que lleva todo El refrigerador Recuerden que esto Es un grupo A ver si mal Lo recuerdo Si señor Si abrimos el grupo Del refrigerador Tenemos los elementos Separados Así que Muy muy inteligente Haber hecho esto Con cariño Voy a seleccionar La puerta Y el cuerpo De la nevera Que es el que va a llevar Aluminio Acero inoxidable O un color blancuzco De todas maneras Creo que tengo por acá La referencia Del refrigerador Aquí está Es un gris oscuro Fíjense que refleja Pero es bastante difuso Vamos a hacer exactamente Lo mismo Ya sabemos como hacerlo Primero La profundidad De reflectividad Llevarla a 1 Su color Llevarla a gris oscuro Su nivel de reflectividad Ponerlo a reflejar Un promedio de 40 Tal vez 30 Presionamos ok Y su difusidad Del reflejo La vamos a Cambiar bastante A .55 Podría ser Para que sea bien difuso Este refrigerador Presiono F4 Para ver A lo que le acabo De asignar al material Presiono acá Y le asigno el material A todo esto Estoy excelente Vamos a revisar ahora La imagen de referencia El tirador Al parecer es un poquito Más claro Pero no creo que sea Un poquito más claro Creo que es el mismo Material del refrigerador Pero se ve raro Por la iluminación En la que estoy usando La imagen de referencia Y aparte Tengo otro tono Otro ligero tono Acá Que no es Este reborde Que tengo por acá No es Acero inoxidable Sino es plástico Que podría ser El mismo plástico Que tenemos acá En los tiradores Así que vamos a hacerlo Primero voy a tomar Los posamanos Y lo voy a llevar Voy a clonar Esta esfera De refrigerador gris claro Lo voy a clonar Hacia la derecha Y se va a llamar Gris medio Porque es un tono Porque es un tono Más oscuro Lo voy a poner Un poquito más oscuro Perdón Un poquito más claro Vamos a cambiarle el nombre Más claro Por supuesto Para que sea más claro Que el anterior Un poquitico más claro Porque el tirador Se veía más claro En la imagen Le doy a aplicar Y se aplica Al tirador De la nevera Nosotros no tenemos El efecto del plástico Pero el color del plástico Se lo vamos a colocar Por acá Porque quiero que se vea Como un material de cromo Bastante Esta pieza metálica Que tengo por acá Nosotros ya tenemos Un material de cromo Que se ve bastante bien Que es el aluminio De la silla de comedor Que se ve bastante bien Así que lo voy a clonar Hacia acá Y lo voy a llamar Refrigerador Metal Cromo Puede ser Un nombre Le doy a aplicar Ya está listo Y la base Pues está bastante bien Porque es un refrigerador Sencillo Estoy satisfecho con él Selecciono cualquier elemento Del refrigerador Me voy al grupo Y lo cierro Y ya está listo Este grupo Vamos a ir a la parte superior Este reborde Es un material De plástico blanco Aquí tiene el tirador El tirador ya lo voy a seleccionar Y le voy a aplicar El mismo material de tirador Que tienen todas las puertas Esto es un plástico blanco Así que voy a seleccionar Mi material base Y lo voy a clonar Hacia la derecha Se va a llamar Cocina Plástico Blanco Presiono Enter Vamos a seleccionar Que el plástico Sea bastante Blanquito Aquí en la imagen De referencia Está la imagen De la cocina Y pueden ver Que es bastante blanco Incluso más blanco De lo que lo había puesto Vamos a ponerlo Más blanco Su reflectividad Va a ser muy bajita Perdón Va a ser una reflectividad Promedio baja Pero su nivel De difusidad Lo vamos a llevar A punto 95 Para que sea más difuso De hecho Mentira A punto 85 Para que se vea Eso Más difuso El material Luego acá Tenemos un vidrio Esmerilado Y por acá Tenemos el vidrio Esmerilado El vidrio Esmerilado Perdón Todavía De la mesa Del comedor El vidrio Aunque la imagen De referencia Lo muestra Traslúcido A mi me gusta Que se vea Esmerilado Para que no se vea El contenido Simplemente La sombra De lo que está Adentro Así que voy a tomar Este vidrio De mesa Del comedor Y lo voy a clonar Hacia arriba Y se va a llamar Cocina Vidrio Mueble Bien sencillo El nombre Lo voy a aplicar Para que se le asigne Este material Solo que estaba En modo Alt X Recuerden que Cuando presionamos Un objeto Y presionamos Alt X No se ve Lo podemos ver A través Se ve como Traslúcido Y Alt X De nuevo Lo ve sólido Este vidrio Lo teníamos Con Alt X Presionado De hecho Le voy a asignar Este material Para que se vea Así lo veíamos Presionando Alt X Lo voy a poner En sólido Otra vez Y le vamos a asignar Este material De cocina de vidrio Solo que le voy a cambiar El color de verde A blanco Para que no distorsione Perfecto Vamos a continuar Vamos a seguir Con el lavaplatos Nuestro señor Lavaplatos Y su grifería Que es bastante Sencillo de hacer Tanto la tina Como esta pieza Que todo esto Debería ser un grupo Así que lo voy a seleccionar Todo para agregarlo A un grupo A ver Muy bien Esto es superior Al grupo Y por acá Creo que teníamos Una boquilla Ah no Pero es parte De la misma geometría Una vez que tengo Todo esto seleccionado Agrupar Como se va a llamar Esto Se va a llamar Punto punto Lavaplatos O fragadero Como le digan En su país Tinas para lavar Los platos Etc Presiono ok Se me está acabando La paleta de materiales Y ya he asignado Bastantes materiales Así que voy a empezar A reiniciar Para tener más espacio De trabajo Esto es como Por costumbre Porque no me gusta Reiniciar toda la paleta En automático Porque simplemente Podemos también Ir aquí a la parte superior De opciones Aquí en utilidades Y aplicar la opción Reset Material Editor Slot Y todo se va a poner En blanco Sin embargo No me gusta Ese reset automático Porque He dejado esta paleta De materiales Por acá Porque son los que Más se van a utilizar Y a partir de ellos Los vamos a estar reciclando Como hemos hecho Para crear otros materiales Y que nos ahorremos Un poquitico de tiempo ¿Qué es lo que vamos a hacer Ahorita con el lavaplato? ¿Nos funciona muy bien El aluminio de la silla Del comedor? Muy bien Vamos a llevarlo para acá Y lo vamos a llamar Lavaplatos Ok Vamos a asignarle Lavaplatos Y por ahora Voy a dejar exactamente Este mismo material Ya realizaremos Algún render Y veremos Que tal se comporta Si hay que ponerlo Más claro Más oscuro Etc Pero por ahora Exactamente El mismo material Sigo con la campana Presiono Z Para hacer zoom Vamos a abrir Por acá La campana De la imagen De referencia Aquí está Todo el material Es igualito Es idéntico Completico Ok Y es un material De aluminio Claro Con un nivel De reflectividad Bastante difuso Traducción Si ya tenemos Uno que está funcionando Muy bien Del refrigerador Vamos a tomar El refrigerador Y pues lo llevamos Para acá Así que me apoyo En una esfera nueva Con el gotero Toco el del refrigerador Y lo clono Hacia la derecha Y esto ya no se va a llamar Refrigerador Esta copia Sino que se va a llamar Campana cocina Cocina Ok Tengo la campana De la cocina Seleccionada Completa Todo en su totalidad Le voy a aplicar A todo el mismo material Pero va a ser Más claro Porque es una campana Más blanca Como pueden ver En la imagen De referencia Es más clarita La voy a dejar Bien clarita Y presiono ok Y tenemos que solucionar Lo de las luces Que tenemos acá Así que voy a abrir El grupo Lo voy a abrir Para poder seleccionar Este borde Bueno en este caso Estoy seleccionando Las luces Vamos a hacer A seleccionar Las luces primero Selecciono Las cuatro luces Me paro En una esfera De material nuevo Esta vez voy a crear Uno desde cero Y se va a llamar Luces Perdón Campana luces Campana Cocina Luces En el área de estándar Vamos a agregar Un material No vamos a utilizar Un material estándar Nos vamos a ir a la categoría De Vray Advanced Y vamos a seleccionar Vray Light Material Para que sea un material de luz Y le vamos a asignar Este material Luego vamos a tocar Los rebordes De estas Plantillas Estos rebordes Seleccionar Seleccionar este Este Y este otro Que tengo por acá Ahí ven que lo tengo seleccionado Voy a tocar el mismo Material de aluminio De lavaplato Que tengo por acá Que estaba funcionando muy bien Esto quiero que se vea Como una especie De cromo De aluminio Así que lo voy a clonar Así que lo voy a clonar para acá Y se va a llamar Campana Aluminio Y le vamos a asignar El material Y fíjense que hace Una especie de contraste Pero para que haga Un poquito más de contraste Lo voy a poner Un poquito más oscuro Se nota un poquito más Luego viene la rejilla O las parrillas Estas que habíamos hecho Para las trampas de grasa De la campana Fíjense que arriba Está la jametría Pero esta era una especie De campanas de grasa Vamos a hacerlo Simplemente voy a tocar El mismo material De campana de cocina Y lo voy a clonar Hacia arriba Y se va a llamar Campana cocina Trampa de grasa Vamos a asignarle En la lista de modificadores Vamos a asignarle Un VW map Ok Y en este caso Voy a asignarle A todos A ambos Fíjense que ahí Tiene asignado El gizmo Del VW map Ahí está redondeado En naranja Lo voy a asignar En modo box En modo de caja Y en las propiedades Lo voy a colocar De uno por uno Por uno ¿Por qué? Porque voy a hacer La pequeña rejilla De malla Al igual que hicimos La rejilla de la malla De la lámpara de arco Es decir Dentro de la propiedad Del material Que se llama Camapa Ok Vamos a corregir El camapa Vamos a ver Campana señores Ok Y por acá Camapa también No puede ser Campana Ahora sí Vamos a poner Campana cocina luces Campana aluminio Está bien escrito Ok Continúo Ya tengo Le voy a asignar El material Ya está asignado Vamos a ir A bajar Bajar bastante Hasta que despleguemos La pestaña de mapas Vamos a entrar En la pestaña de mapas Vamos a ubicarnos En el área de opacidad Recuerden que si quieren Conocer más sobre esto Váyanse y diríjanse Al curso de Introducción a 3D Max Disponible en el canal Para que aprendan Lo básico de 3D Max Y después regresan Hasta acá En el área de la opacidad Voy a agregar un mapa De procedimiento Lo vamos a hacer Exactamente igual A como hicimos La lámpara de arco Así que voy a darle Un poquito más rápido Va a ser un Gradient Ramp Aquí está la vista previa Del Gradient Ramp Lo voy a ver como un mapa Lo voy a poner en modo radial Este valor va a ser En negro absoluto Luego voy a crear Un guión aparte acá Que va a ser Blanco absoluto Los voy a poner juntos Y luego me voy a ir A la parte superior Y voy a mandarlo a repetir Unas 15 veces Por unas 15 veces Para tener toda la malla Perforada Y luego le voy a decir El mapa de procedimiento Que se ve acá en la trampa Allí está Y está bastante grande Debería verse más pequeñito Así que vamos a apretarlo Por acá Para no cambiar el VWMap Que está en modo 1x1x1 Para que ambos sean homogéneos Lo voy a apretar por acá Así que voy a colocar Por acá un valor de 50 A ver Me da un buen valor De rejilla de trampa de grasa Incluso podría ser Más pequeñito Voy a ponerlo más pequeñito Y lo voy a poner 75 En este caso 3D Max En este preciso momento Está haciendo el autosave Por favor Recuerden tener paciencia Esperar un poquito Ok 75 Por 75 Enter Y ahora mis trampas de grasa Se ven bien Regreso al material principal Y fíjense que tengo un material Perforado Para trampas de grasa Perfecto Me voy a la parte superior Presiono F4 Me voy a la parte superior Y cierro el grupo Y ya está listo He terminado con la campana Vamos a revisar el mueble de la cocina Tengo todo solucionado Acá no tengo aplicado esto al borde No sé qué pasó acá Por acá estaba el material blanco Oh Dios mío Ya no tengo ni siquiera el material blanco del mueble de la cocina Que lo perdí Muy malo Muy muy malo Bueno Vamos a tocar acá En una esfera nueva Con el gotero Toco el material gris Un error acá Me disculpan Selecciono el mueble trasero Y le aplico el mismo material gris Y ahora selecciono el mueble frontal Creo un material nuevo que se llame Cocina Mueble blanco Va a reflejar un poquitico No mucho Va a ser bastante difuso Un valor de .65 Creo que había sido un buen valor Para que sea bastante difuso Y se lo asigno Y ahora sí está aplicado Me disculpan esa Ok Siempre es bueno repasar Fíjense que estoy repasando todo Que no se me está Quedando nada Quiero dejar este Parte que es la más compleja Para el final Sobre todo el horno Que lleva un poquito más de cariño Por acá estamos bastante bien Vamos a hacer el tope de la cocina Y vamos a revisar Cómo se ve nuestra cocina referencial Vamos a buscarla Señora cocina ¿Dónde está usted? ¿Dónde? 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 Ok Aquí está Es un material negro Súper reflectivo Porque es antiadherente Tiene un material de cromo Muy claro De aluminio perfecto En las hornillas En la base de las hornillas Pero las hornillas Las rejillas Son de un negro bastante oscuro Y tengo el mismo material de aluminio De acero inoxidable En los tiradores Voy a ignorar estos símbolos Porque en teoría Esto podríamos hacerlo Con una textura O incluso si quieren Pueden crear la geometría Y ustedes mismos pueden crearle los números Sin embargo Esto no se va a ver en render A esa distancia Si ustedes quieren pueden hacerlo Yo no me voy a perder tanto tiempo acá Recuerden que este proyecto Aparte de que es un proyecto especializado También lo estoy manteniendo bastante básico Porque es la primera vez que ustedes están aprendiendo A hacer un proyecto de arquitectura O por lo menos de esta manera Esto es una cocina Voy a abrir el grupo Vamos a abrir el grupo Voy a seleccionar el material de la base Y es muy sencillo Vamos a abrir la paleta de materiales de nuevo Presionando M en el teclado Voy a reiniciar estos materiales Estas esferas de nuevo Ya no las necesito O probablemente las necesite más adelante Alguna referencia de estos materiales Pero por ahora Refrescar, refrescar Vamos a mantener más espacio Voy a crear una copia de mi material superior Y lo voy a llamar Cocina, tope, base Voy a cambiarle por acá esta O Para que se vea más bonita Ok, cocina, tope, base Porque este es el tope de la cocina Pero este es el material de la base Del tope de la cocina Que es negro absoluto Ok Y en su valor de reflectividad Tiene un valor de reflectividad promedio De unos 30, 35 Es un buen valor Presiono ok Y le aplico el material Ya tengo la cocina lista Que probablemente no haga mucho contraste con el cuarzo A lo mejor sí Porque tiene otro nivel de reflectividad Vamos a presionar F4 Para ver las aristas Y poder seleccionar con comodidad Las placas inferiores Que son las de aluminio Como pueden ver acá Aluminio blanco perfecto Perdón Aluminio blanco perfecto Pues ya tenemos uno que funciona Lo voy a traer por acá Es el de la silla del comedor Lo voy a clonar Y se va a llamar cocina Cocina Tope Tope Y vamos a ponerle aluminio Por supuesto Este aluminio No quiero que sea tan preciso Ok La base de este aluminio Está muy buena De hecho lo voy a asignar Lo voy a aplicar de una vez Pero no quiero O no queremos Que sea tan definido O yo particularmente no quiero Entonces voy a esmerilar esto A un valor de .75 Aproximadamente Me genera un buen valor de esmerilado Y listo Ya estoy satisfecho Con esta futura apariencia Lo mismo voy a hacer Con estas pequeñas rejillas Esta que tengo acá Estos son grupos también No puede ser A ver Esta rejilla Ah no Aquí está Este Este cilindro Este cilindro Y este cilindro Lo vamos a aplicar también Luego viene esta hornilla superior Esta hornilla superior Esta y esta Que van a tener el mismo material De las rejillas Estas rejillas Que están por acá Ya las tengo seleccionadas Así que Vamos a crear el material De esa rejilla Y voy a basarme En este mismo material De cocina tope de aluminio Para ahorrarme clics Lo voy a clonar hacia abajo Se llama cocina tope Rejillas Ya por ahí me ahorré varios clics Segundo Simplemente lo vamos a poner Un gris bastante oscuro Casi negro Tercero Que no refleje tanto Que refleje bastante menos Por acá Y cuarto Que sea un poquito más esmerilado Punto 5 Fíjense que me ha ahorrado Bastantes clics Ok Y le aplicamos el material A las rejillas Y esta cocina se ve hermosa Vamos a tomar ahora Los cuatro Encendedores de la cocina Y vamos a asignarle El material Pero por acá ya tenemos Uno que funciona Siempre es bueno reciclar El mueble de la cocina Blanco Mentira El de la nevera Vamos a reciclar El de la nevera Que es bastante De acuerdo con esto Así que me paro Una esfera nueva Voy a ponerme por acá Con el gotero Toco la nevera Me encanta reciclar materiales Y ahorrar trabajo Este material Lo voy a clonar Hacia abajo Y se va a llamar Cocina Tope Encendedores Muy bien Lo voy a hacer más clarito Porque quiero que sea Bastante claro De hecho incluso Podría tocar el color Del aluminio De la cocina Del tope Este color Lo copio Y se lo puedo pegar Al de los tiradores Y hago una trampilla Por ahí Genial Y Lo estoy viendo por acá Este aluminio Es menos difuso Así que lo voy a colocar En un valor De 0.8 Para que sea difuso Pero no tanto Ahora que lo estoy viendo Lo voy a aclarar un poquito Para que se vea más claro Y Perfecto El nivel de reflectividad Me gusta Tal vez un poquito menos Para que no refleje tanto Y listo Una vez que está listo Agrupar Cerrar el grupo Y ya está listo Y ahora vamos con el horno Que es el que nos iba a tomar Un poquitico más de tiempo Que en realidad No nos va a tomar tiempo Porque ya nos ha tomado tiempo Hacer la cocina Porque hay varios materiales Pero Como se habrán podido dar cuenta Ups Aquí nos asigné el material Vamos a abrir el grupo Seleccionar de nuevo Pum 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 Abrir la paleta de materiales Y asignar este material Agrupar Y cerrar el grupo Ahora sí Ok Y como se podrán dar cuenta Y como estaba diciendo ahora Simplemente es crear un buen material E irlo reciclando A medida que vayas creando Materiales que se parecen Y así nos vamos ahorrando Una pila de trabajo Ok Hay que pensar a futuro Y hay que también Optimizar el tiempo de trabajo Frente a la computadora O al ordenador de trabajo También Porque computadora Le decimos acá en Venezuela Pero ordenador Se le dice por allá Por España Muy bien Tengo el horno seleccionado Aquí está De hecho Voy a presionar Clic derecho Y vamos a Isolate Selection Para trabajar únicamente Con la pantalla De este horno Que hicimos Para renderizar Voy a presionar F4 Para ver las aristas Y voy a abrir el grupo Voy a seleccionar Todo el material Del horno Voy a abrir La paleta de materiales Voy a apoyarme En este material De cocina Top Encendedores Que ha quedado Bastante bien Lo voy a clonar Hacia acá Como copia Voy a resetear acá Voy a resetear Estas esferas Necesito Esferas aquí abajo Este se va a llamar Horno Así que voy a suprimir Todo este material Y se va a llamar Horno Material principal Ok Se me agotan los nombres Se me agotan las ideas De los nombres Y a todo le voy a asignar El mismo material Simplemente Para tenerlo Todo bien detectado Recuerden que acá Tenemos el vidrio Seleccionado Pero también tiene Alt X Aplicado Así que hay que presionar Alt X De nuevo Para que se vea Sólido Ok Y ahí tenemos Todos los materiales Asignados Vamos a abrir Nuestro horno De referencia Si paseo Bastante En estas imágenes Aquí está Fíjense que el material Es bastante claro Hermoso Vidrio esmerilado Pero la pantalla Es negra Así que vamos a entrar En la pantalla Cuando hicimos El área de la pantalla Tomamos la precaución De hacer el fondo De la pantalla Perfecto Entonces Vamos a tomar Vamos a crear Una esfera De material nueva A partir de la primera Que se va a llamar Horno Le voy a colocar Negro Porque ya no se me ocurren Más nombres Voy a colocar Horno Material negro Vamos a colocar El mejor Plástico negro Vidrio negro Porque eso es Vidrio templado Vidrio Negro Opaco Perfecto En el Color Vamos a asignarle Un color bastante negro Bastante Bastante oscuro Y presionamos Ok Recuerden siempre Abrir la imagen De referencia Por acá Nuevamente Voy a ignorar Estos dígitos Porque esto Se haría mejor Con una imagen Si en cambio Voy a asignarle El reloj Porque el reloj Si se va a ver A lo lejos Estos dígitos No creo que se noten De todas maneras Lo veremos en el render Si se nota Se los asignamos De manera de geometría Ok Ya tenemos Este negro Básico Listo Así que simplemente Hay que aplicarlo Y ya está El negro básico De fondo Listo Aplicado Viene el vidrio Acá Vamos a ver Cómo es el vidrio El vidrio Es súper esmerilado En este caso Del horno Así que Bueno ya tenemos Acá el vidrio Esmerilado De la mesa Del comedor Vamos a Traerlo para acá Clonarlo Y lo vamos a poner Blanquito Perfecto Y Lo voy a abrir Un poco Y lo voy a esmerilar Un poco más Aquí en el área De la refracción Está en punto 93 Lo voy a llevar A punto 85 Para que se vea Más esmerilado Este vidrio Ok Y se puede ver Menos a través Del horno Ahora selecciono El material De la placa Del horno Esta placa frontal Y le voy a asignar El material Ah no le cambié El nombre Así que Cancelar Adoro estas advertencias De Trimax No le hemos cambiado El nombre Así que esto Se va a llamar Horno Un vidrio Del horno Ok Y ahora si lo aplicamos Y no nos da Ninguna ventana De advertencia Adoro el Trimax Bueno ustedes ya sabrán Que adoro el Trimax Ahora tomo Este tirador Y este tirador Y recuerdo que por acá Tengo un material De tiradores De cocina Top encendedores Lo voy a clonar Por acá Y este va a ser Encendedores Lo voy a dejar Ese nombre Y lo voy a cambiar acá Le voy a colocar Horno Reciclaje de materiales Lo adoro El horno Probablemente Lo haga un material Un poquito más oscuro Para que se distinga Un poquito más Por ahora Estoy bastante satisfecho Así que vamos a hacer La pantallita Que nos va a tomar Un poquitico más de tiempo Porque hay que hacer La pequeña geometría Que va aquí Que no teníamos ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno muy muy sencillito Vamos a ir al panel De crear Vamos a ir a crear Un shapes O objetos bidimensionales Y vamos a crear Un rectángulo Para crearlo Encima de esta cara Vamos a activar Autogrid Para poder crear Un rectángulo Aproximadamente De este tamaño Y lo vamos a poner Por acá Esta va a hacer La pantalla del horno Vamos a entrar Las propiedades De esta línea Y le vamos a decir Que se ve en Render y en Viewport Para poder ver La línea De manera sólida Pero no la vamos a ver De manera sólida Radial Sino rectangular Y aquí podemos ver Cómo se ve la línea Hay que reducir Los parámetros Para que sea Más delgadita En este sentido Fíjense De profundidad La vamos a hacer Más delgadita Apenitas Un espesor Y luego más delgadita En este sentido Para que sea La pantallita Del horno Si queremos Suavizar las esquinas Esta es la ventaja De haberlo creado A partir de un rectángulo Como pueden ver Aquí en la parte superior En el corner radius Lo vamos a suavizar Un poquito Ok Nos hemos ahorrado Un pocotón de trabajo Presiono la paleta De materiales Y le voy a aplicar El mismo material Del encendedor Y se lo voy a asignar Y por ahora Se ve muy bien Esta pantalla frontal Incluso podría ser Más delgadita Para que sea más coqueta Ups Más coqueta en este sentido Mucho mejor Y vamos a asignarle ahora El material A esta textura Así que voy a clonar Esto como copia Hacia adelante Aquí tengo el rectángulo Vamos a desactivarle Las opciones Que se ven en el render Y que se ven en el viewport Y vuelve a ser Una línea Y una vez que es una línea Que es un rectángulo Presiono clic derecho Convertir en Editable poly Y se hace un plano Que es un poly Genial Porque lo vamos a colocar aquí Con la textura Que vamos a colocar A continuación Así que vamos a crear Una paleta En la paleta de materiales Vamos a crear Un material nuevo Que se va a llamar Horno A ver Horno Reloj Por supuesto Es lo más fácil En el área En el área del diffuse Va a llevar una textura Así que vamos a presionar Por acá Vamos a agregar Un mapa de procedimiento Y vamos a agregar Esta textura Que se llama Reloj digital Ok La pueden conseguir En internet Yo busqué esta Y esta me gustó Le doy a aplicar Y le doy a asignar Si no veo la textura Acá Recuerden que siempre Pueden mostrar el mapa En el viewport de trabajo Y aquí está Pero no lo estamos viendo Porque no lo estamos viendo Porque recuerden que Hay que ir a la lista De modificadores Y aplicar VWMap Para que el reloj Se pueda ver Ahora podemos tomar Este plano Y traerlo hacia acá Y embutirlo Para que se vea La pantalla del reloj Ok Perfecto Lo siguiente Que hay que hacer Y es importante Es que este reloj Está muy pequeño Así que vamos a ir acá Vemos la imagen Esta es la imagen Del reloj Así que simplemente Voy a activar La opción de aplicar Para que los cambios Se vayan ajustando Por acá Y fíjense La voy a reducir Por acá Para que el reloj Se vea más grande Y la voy a reducir Por acá Para que el reloj Se vea más grande Si se ve muy estirado No se preocupen Le pueden dar más espacio Arriba Y más espacio abajo Para que el reloj Se vea más compacto Tal vez un poquito Más por acá Un poquito más por acá Y centrar mejor esto Excelente Cerramos por acá Y se ve excelente Vuelvo al material Negro del fondo Del horno Recuerden que tiene por acá Ah no le pusimos Un nivel de reflectividad Muy malo A este material Hay que bajarle La profundidad Del reflejo Y se lo llevamos a 1 Hay que darle Un valor de reflejo De un valor de 30 Aproximadamente Sería correcto Y luego copiamos Este tono del reflejo Del material Del fondo Del horno Y vamos Al material del reloj Y le pegamos Y le pegamos El mismo valor En la reflectividad Para que tanto El fondo Como el reloj Reflejen de la misma De la misma manera Con el mismo valor Y la profundidad Del reflejo Lo llevo a 1 Vamos a revisar La profundidad De este reflejo En 1 La profundidad En 1 La profundidad En 1 Profundidad En 1 Y profundidad En 1 Así que está Excelente Selecciono cualquier Elemento Del horno Todos estos elementos Le doy a agrupar Aquí no puedo cerrar El grupo Porque esta geometría Originalmente No era parte Del grupo Así que ¿Cuál es el consejo? Seleccionan Cualquier elemento Del grupo original Cierran el grupo Seleccionan Todo esto Desagrupan Para que ya no exista El grupo Y ahora Vuelven a agrupar Y ponemos Punto a punto Horno Cocina Y presionamos Ok Salgo del modo aislado Y ya tengo Mi cocina lista Para aplicar render No voy a aplicar render Porque tenemos Una pared celeste Horrible Que vamos a acomodar En la clase que viene Que va a distorsionar Con mucha fuerza Los colores Que tenemos acá Entonces vamos En la clase que viene Asignar los materiales A las molduras Paredes Puertas Ventanas Acceso Y vamos a empezar A hacer nuestros primeros Render de prueba Divertidos Con todos los materiales Aplicados Y presiono clic derecho Un hide all Mentira Vamos a hacer Esa clase de paredes Y luego En la clase siguiente A esa Vamos a utilizar O vamos a editar Los materiales De la iluminación superior Y entonces Si haremos Esas pruebas Para divertirnos Y jugar bastante Haciendo tiempos de render Jugar trabajando Trabajando Jugando Trabajando Diseñando Trabajando Creativos Bueno esto es todo Por esta clase Nuevamente los invito A visitar facebook Y hacer clic en me gusta En gop3studio Abajo está el link Para que puedan entrar Los invito a hacerlo A apoyar la iniciativa De todos los cursos En español gratuitos Suscribirse a facebook Perdón suscribirse a youtube Y que Para que cada vez que se publique Una clase Les llegue una notificación Y bueno esto es todo Por esta clase Un abrazo muy muy grande Se les quiere mucho Desde Venezuela Rock and roll Para todos Full buena vibra Y nos vemos En la clase que viene Hasta luego ¡Suscríbete al canal!